En Chipolete hay mucha consternación, han detenido finalmente al amigo de Agustina Fernández como sospechoso del femicidio y la familia le está apuntando, es conmovedor todo lo que ocurre, es un vuelco en la causa en las últimas 24 horas, ¿no es cierto? Sí, pero más que la familia de la Fiscalía claramente, se dedicaron a revisar horas y horas y horas de videos para ver si el relato que él había hecho en el momento en que ella la encontraron, estaba agonizando cuando la encontraron, era posible que sucediera o no, hicieron dos allanamientos en la casa de él donde la encontraron a ella y en la casa de los padres que él dijo haber pasado por la casa de los padres ese día cuando fue a hacer las compras y demás, retuvieron celulares y computadoras que se están periciando, hay ADN de él en la ropa de ella, la encontraron, los videos determinan que no eran los lugares por los que dijo que había recorrido ese día en todo ese relato de compras, cervezas y comida que dijo que había ido a hacer para compartir con ella después a la noche, así que hay un montón de elementos que lo indican directamente y lo detuvieron ya. Y la carátula es por femicidio, ¿verdad? Sí, por femicidio, claramente por femicidio. Porque eran amigos hasta donde se sabía, no había una relación. Vivían en el mismo edificio, en el mismo complejo sería, ella había ido a estudiar medicina, eran conocidos, esa noche habían quedado a cenar juntos en su casa y él empieza con ese relato que un poquito antes de las 19 horas había salido a comprar cerveza, algo de comida para compartir y... Y por lo tanto cuando llega se encuentra con la situación. Que la cuelga y nada de su casa. Que la dejan sola. Ya eso es llamativo. Pero dijo que pasó por la casa de los padres también, hizo como un recorrido muy largo por lo que dijo en tiempos, ¿no? Aparte de las compras pasó por la casa de los padres y recién después volvió donde la había dejado sola justamente para... Y cuando llegó dijo que la encontró convulsionando. Convulsionando. Entonces todos apuntaron en que había sido un robo, faltaron algunas cosas de valor. Bueno, es que buscaron un identikit, la policía tenía un identikit y lo publicaron. Un identikit y lo publicaron. Como que era una cuestión de un robo. Pero ahora investigando más profundamente, en silencio y en detalle, todo ese cruce de información entre los videos, los datos que no... El celular no le da que hubiera estado ubicado en los lugares que decía que había estado. Pero ya con el ADN en su ropa. En su ropa. Bueno, es un elemento más... Todo más complejo. Claro, todo más complejo. Todo indica que había que imputarlo, lo imputaron, lo detuvieron y hoy le hacían los cargos. Bueno, hablemos de la conmoción y consternación que hay en Tierra del Fuego. ¿Podemos...? Sí, Tierra del Fuego. Hay un caso que es emblemático. Sí, es terrible. Pero primero les voy a decir que Tierra del Fuego... ¿Vieron que estamos hablando de las ferias y los días inables? Bueno, está de feria desde el 16 de diciembre. Tierra del Fuego tiene 45 días de feria, no 30. Porque dicen que es a los fines de que los empleados judiciales se puedan trasladar en caso de que tuvieran que ir a visitar familiares para la fiesta. ¿Desde el 16 de diciembre? Sí. O sea, 15 días para trasladar. Tienen 45 días de feria y no 30 días de feria. El juego está cerrado. Yo cuando escucho a la abogada del querellante hablando en un medio y dice que hablaba de la feria, yo dije, alguien se equivocó acá, no me puse a averiguar. No, están de feria desde el 16. Bueno, ¿qué sucedió acá? Florencia Mansilla... Sí. Estaba en pareja o tenía una relación con quien terminó matando, Alexis Baciocci. Sí. Estaban, no vivían juntos, tenían una relación que en principio ella denuncia como tóxica, decide ir a la casa a buscarlo, le dice que lo quiere ver, va a la casa a buscarlo, ya va en su cartera con dos cuchillos. Ya lo lleva. Ya lo lleva. Sí. Y lo mata. De un montón de puñaladas, golpes, tenía golpes, muchos golpes de la cabeza a las rodillas. La autopsia es terrible en lo que indica, ahora vamos a ver el pedacito final de la autopsia. Y en el mismo acto se queda en la casa y hace un video que lo publica en las redes donde cuenta lo que está haciendo, se nota que ella está ensangrentada, no lo vamos a pasar por la familia. Y cosas que dice en el video, por ejemplo, es casi me molestó, casi me molestó, no más que eso. Le dije que lo iba a ir a ver, fui a su casa, lo quería matar, lo apuñalé, no sé cuántas veces, se movía mucho, no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra. Bueno, en realidad quería que sufriera. Todo eso lo dice ella en el video. Lo dice ella en su video, llama a ella a la policía y espera ahí en la casa a que llegue la policía. Por supuesto la detienen, a él lo llevan a hacer la autopsia, la autopsia terriblemente dice lo que estábamos viendo ahí en esa plaquita. Ahí tenemos la placa. Dice, por las descripciones realizadas anteriormente se puede aceptar que la muerte se produjo mediante un mecanismo donde hubo violencia en el cuerpo desde el punto de vista médico legal es compatible con el accionar de un homicidio. Estamos frente a un homicidio. Eso dice la autopsia, ¿verdad? Bueno, también lo dice el médico legista que la ve a ella. Dice, desde el punto de vista psicujurídico, la señora Florencia Eliana Mancilla mostró capacidad para delinquir, comprender y dirigir sus acciones. Estamos casi claros que estamos frente a un homicidio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y ella misma lo dice en el video. Ella misma lo dice en el video. Se autoincrimina, sí. Bueno, ahora me gustaría que lleguemos a la fiscal. ¿Querés ver lo que dijo la fiscal del caso? Que es quien representa a la sociedad y lo mismo que al resto, me imagino. Correcto. Tenemos un video cortito. Creo que lo importante resaltar es que el contexto y la perspectiva de género es lo que hay que evaluarse y es el análisis que se está haciendo desde la fiscalía, no solo en este caso, sino en todos. Y que ya todos los tratados internacionales y las distintas sentencias desde la Corte Interamericana sostienen el punto en que la perspectiva de género y la mirada de género en una investigación se debe realizar no solamente cuando la persona, es decir, no el sexo femenino, sino el género femenino, es decir, en forma amplia, no solamente la mujer, sino todos los colectivos, ¿no? Cuando el género femenino es víctima, sino que también se debe llevar a cabo esa investigación con perspectiva de género cuando el género femenino es imputado. Entonces, en este caso, el punto que creo importante resaltar es lo que es la perspectiva de género. Bueno, confesión de parte, relevo de prueba. Los convenios internacionales no dicen esto y mucho menos que te habiliten a ir a buscar a la persona a la que querés matar con la frialdad que esta mujer lo organizó. Ya está escarcelada. En base a esta declaración, la jueza la escarceló, está libre. Ni siquiera está con domiciliaria en su casa, ni tiene tovillera, ni tiene restricciones, está escarcelada. Todavía el cuerpo del joven no le fue entregado a la familia, no lo pudieron ni siquiera velar todavía, porque todavía está con... ¿Pero no ordenaron a ella internarla en un neuro psiquiátrico? No, no, está absolutamente libre. Yo tenía entendido que la pericia daba que tenía algunos trastornos de esta chica. No, la pericia dice eso, que acabo de leer, lo dijo el perito legista, que comprendía la criminalidad de sus actos y que sabía que podía delinquir, que lo que estaba haciendo era un acto delictivo, claramente, y yo hoy a la mañana estuve, hasta hace un rato, estuve charlando con la abogada querellante, la doctora Adriana Barisco, que gentilmente me dio las últimas novedades para que hoy pudiéramos tener acá todo esto, y sorprende que la fiscal, primero no conozca la ley, no conozca las normas internacionales, porque las normas internacionales, cuando te dicen que tenés que poner la perspectiva de género, en el caso que sea víctima o victimaria, es cuando en el acto sucede una situación, suponete que alguien te está agrediendo, un hombre te está agrediendo, y vos generás una acción determinada que lo lastima o le provoca la muerte o lo que fuere, ahí tenés que mirarlo, pero nunca, no hay ningún convenio, y le pido que diga cuál es el convenio internacional o el artículo en que dice basar esta teoría, que diga que vos puedas aplicar la perspectiva de género cuando sos victimaria en un acto pensado y frío, como lo hizo, los dos cuchillos se los pidió prestados, lo dice la causa, ya lo sabía, lo pensó, a la persona que estaba hospedada, el señor fue a declarar y dijo, a mí me pidió dos cuchillos prestados y yo se los presté, que son los que encontraron en el lugar derecho. Ahora, ¿qué daño le hace esto a todo el trabajo que se ha hecho para realmente tener una perspectiva de género, mirada de género, cuando realmente se necesita? Es terrible esto, la verdad que es un mal cierre de año porque deja puesto en el ambiente así una situación que, ahí lo tenés a los dos, una situación en la aplicación de las políticas de género que no son esto, no son esto, te lo puede decir cualquier persona que trabaje en género hace muchos años, no es esto, no es lo que dicen los convenios internacionales, nada justifica lo que fue, que fue un homicidio, pero ella hoy está libre a tres días de haber cometido el hecho de haberlo... Bueno, en Santa Cruz pasó hace no mucho tiempo lo mismo con el caso de Juan Manuel Padrón, chico que yo conozco, que tiene de mi edad, que la novia mató y la terminaron también soltando por estas cuestiones. Bueno, esta es una justicia que está claramente sesgada, hasta que no podamos corregir estos sesgos va a ser difícil que podamos dar respuesta. Gracias, Fati, clarísimo, como siempre. Impecable.